buenas tardes mi gente le habla labor y pues esperamos que se encuentren bien esta es una pequeña compra que fui a cbs para mí hoy cbs fue un money maker mi gente en sí lo que fui fue por los pamper que ustedes saben que esto es parte del dios de png compras 30 y te devuelven 10 entré sin ningún extra que el box entré con mi tarjeta solamente entré con cupones por eso yo siempre digo que aunque no tengan los extra que el box y si entra con los cupones correctos te sale la transacción rapidito mi gente ok es el red blonde o que ustedes compras dos no importa lo que sea te dan siete dólares tuve que coger las limas ya no habían este cortador de uñas las limitas me salieron a 359 eso fue lo más baratito que pude coger lo demás era bien caro yo no iba a comprar cosas caras el listerín está a 399 si 399 ok le di el cuponcito que el easy cubano me había mandado un pili puse ese cuponcito aquí de un dólar esto me salió a 2.99 y me devolvieron un dólar en un extra que es vos el avino de inmigente quiero que corran pero que corran salió la transacción como yo les dije aquí está son de 2.5 11 y son daily mostrar a los show ok 2.5 11 esto está a 3 79 ok cogí 4 acuérdate que tiene que comprar 4 artículos ave no para que te devuelvan 15 ok a mí me salió perfectamente no tuve ningún problema pedidos cupón citas de 3 dólares con la compra de 23 dólares o con la compra de 23 dólares of ese cupón vino hoy en el periódico que yo compro los domingos solamente tengo dos periódicos por eso fue que pude hacer solamente dos veces la voy a volver a hacer en la semana con la tarjeta de mi esposo el miércoles o jueves y te devuelven 15 dólares él le dio un cupón del listerine de que el easy me había mandado a por correo de un pili de un dólar off con los redblom no le di ningún cupón no sé si hay cupón para eso yo no tengo ningún cupón empezamos rapidito ahí estamos si bien a esta redblom 359 359 ahí está la venó 379 371 379 ahí están los cupones 3 y 3 y 1 mi total fue un total de 20 con 54 fue un poquito sí pero no fue nada porque me devolvieron que yo los arranque aquí está los arranque 15 de aquí vayan sumando 15 de aquí 7 de aquí y uno de aquí esta transacción para mí fue un money maker ok esto para mí fue un money maker te están pagando por sacar estos artículos de la tienda especialmente el aveno arranca y vete y hazlo aunque no tengas cupones los puedes hacer 379 371 371 379 son 8 8 16 dólares y te devuelven y te devuelven 15 a pesetas cada artículo no está nada más ok y ahí me moví a la segunda transacción que esto era lo que me llamaba la atención los diapers ustedes saben que los diapers están aquí está a 8 99 le dio el cupón citó ese famoso que vino hoy en el png de dos dólares 22 y 2 para completar la transacción de 30 dólares tuve que meterle el don que está 99 centavos aquí está tuve que meter 4 porque el cupón que yo tengo es con la compra de dos un dólar o con la compra de dos un dólar eso fue lo que pone que usted del png de hoy más 22 y 2 ok donde está el recibo de aquí y va a pagar eso aparte me quedé cortazo tuve que añadir más cosas porque ahí empezamos rapidito a esas son las últimas cosas que metí a última hora y está bueno qué es esto no sé qué es eso a eso es esto esto es esto que a mí que los tuve que añadir esto los chicharrones los craques ya y esto y esto le iba a pagar todo aparte pero no voy a dar dinero suficiente yo quería usar todos los extra que el bosque tenía ahí empezamos que ahí está el don ahí está el don ahí están los pampers ahí está la lata café que se está la tapa café está 6.49 que está en especial me hacía falta café y lo cogí yo uso cualquier café yo no tengo problema los cracker ya los chicles dentín que están por ahí ahí están las donas que son esas que están ahí para mí para mi bebé 2.99 y ahí empezamos con el cuponeo 1 1 2 2 2 2 2 2 7 y 5 vieron el cupón de 15 dólares ahí está de 15 dólares ok era menos mi total fue menos mi total aquí fue un total de 12.56 vieron vieron por todo esto pero miren me devolvieron para atrás 10 dólares son mi total aquí fue un total de 2 dólares con 56 centavos y fue menos se me olvidó darle este cupón hay porque tenía prisa a mí no me gusta estar así en la fuera de la casa cuando hay tormenta y cosas así miren se me olvidó darle este bendito cupón 5 dólares of any baby care si no hubiera sido menos pero yo la llamé y ella me dijo que mañana fuera con el recibo que lo voy a llevar para que me dé un gift card que me y ella me va a coger este recibo por los 5 dólares me van a un gift card de 5 dólares veremos a ver si pasa porque usted sabe que si me dice una cosa y pues sale con otra ok eso fue lo que me pasó pero miren 12 56 hubiera sido menos ah hubieran sido 7 con 56 si hubiera cogido ese cupón citó y eso era lo que tenía en mi transacción porque yo lo había escrito y todo cuánto iba a ser entonces me falta del beauty box yo creo que me toca ahora pronto a mí en ver ahora mira me falta todavía el beauty box 16 dólares con 64 centavos lo que yo creo que ya 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 yo lo había pasado ok ahí está porque entonces miren ahí están los 10 dólares de los diapers que salí ganando en esta transacción salí ganando esto para mí esto hoy fue un money maker ok un money maker fue para mí 10 dólares soy otra transacción me salió a 2 56 esto no está nada mal y la cosa se pone mejor y el miércoles jueves que estoy libre voy a volver voy a usar la tarjeta de mi esposo y voy a hacer esta misma transacción porque si yo quiero los chavos para la semana que viene y a ver si puedo conseguir más diapers puedo conseguir más diapers pues entonces ok esto es todo con aburicuas que pasen un bonito día una bonita tarde no vuelvo a poner más por lo menos mañana tengo que ir así bien para ver si me dan la tarjetita de 65 dólares pero mañana tengo que ir a trabajar depende cómo esté el clima porque para acá viene una tormentita y esto fue lo que me vino de me vino de la máquina roja rapidito que me quedan cuatro minutos miren compras dos y una free esto es de las papitas que no las encontré yo estaba buscando para traerme las free pero no las encontré y el dobo dobo ese que yo estoy a punta ok y eso es todo esto estoy bien contenta hoy bien contentidad me trataron súper vuelvo y les digo a la muchacha que me que me atendió ella ella siempre se sorprende cuando yo cuponeo la mala hermana ella es abuela y me está me preguntó que donde yo había sacado el cupón de este pamper yo le dije que vinieron hoy en el png porque ella quiere comprar pamper para la nieta so mañana le voy a llevar cinco como si perdones cinco cupones de de los pamper más de lo guay que me pidió para que me pueda dar la tarjetita de los cinco pesos de del cuponcito que me que me faltó darle ellos son así tienen que hacer amistades en las tiendas mi gente tienen que hacer amistades en línea tienen que hacer amistades para que se dejen conocer en la tienda ok ahí les quería decir miren ya están un montón de esto estos cupones se van mañana miren aquí está mucha gente vieron que yo hago mi trabajo que muchas de ustedes dicen que yo los mando miren ahí van todo eso miren va todo eso por ahí miren y muchas de ustedes ya les mandé notitas allá adentro miren por ahí van vieron esto se va mañana que mañana este si puede ir al trabajo yo paso por el correo y los zumbó un momentito me voy a tener que bajar por a ver si hay que pesarlo porque algunos pesan para ver si hay que ponerle más sellos que contigo eso que ustedes me mandan sellos yo siempre voy porque pesan yo siempre voy los pesos para que no los vienen para atrás ok so van de camino estos son los de esta semana y los de algunos de la semana pasada tienen hasta por lo menos hasta el lunes para que manden los sellos y los sellos llegan después del 31 lamentablemente yo no voy a mandar más cupones a nadie así que si quieres que yo te envíe como ahora arranca y manda los sellos pero hoy mismo para que me lleguen antes del 31 porque no lo vamos a mandar más cupones a nadie solamente a las que yo siempre les mando semanal ok y el concurso lo voy a sacar ya pronto lo menos lo saque antes del 31 porque para mandarle los cupones rapidito y la caja para que se vaya rapidito esto es todito colaborico a que pasen un bonito día y vayan y hagan el día el día ven o que esto está bueno y la cosa se pone mejor yo creo que las cuponeras ni hay tormenta que no que se salve porque yo me fui a componer con twitter menta esto es todo esto colaborico a que sepa que pasen un bonito día y disculpe que ahora es tan rápido pero tengo cositas que hacer gracias gracias